Buenas, no sirve seguir hablando más del partido del fútbol, es más, está ahora terminando el partido y no lo estoy viendo desde el primer gol de San Martín de San Juan que no estoy viendo el partido, porque ya sabía cómo venía la historia. Vamos a hacer un análisis y un diagnóstico un poquito más abajo de las emociones, porque si no va a ser imposible y le va a ganar el meme al video y no es la idea, no es la idea, no es la idea. Sino que es intentar armar un diagnóstico, dar una resolución de lo que tiene que pasar e intentar pensar en algo que intente ser bueno para el futuro. De eso se va a tratar este video, por lo tanto no quiero estar exaltado para poder comunicar lo que me está ocurriendo por la cabeza ahora y obviamente todo el dolor en el corazón por esta derrota de Chacaritas frente a San Martín de San Juan. 4 a 0, perdón que me trabé, pero un poco de saliva. En un contexto donde San Martín de San Juan está primero y es una Kermes y recordar el año pasado todo lo lindo que vivimos duele, duele mucho, duele mucho. En primer lugar el técnico como habíamos anticipado el video anterior no tenía más espalda, por lo tanto de perder hoy se tenía que ir, está perdiendo vergonzosamente, algo que se esperaba. Obviamente todos teníamos la voluntad de ponerle ganas y tener un poquito de enjuntia y tener esa confianza, pero no daba y era sabido que esto tenía que pasar. Espero que transcurran los minutos y presente su renuncia. Espero que presente su renuncia a Marcos Bongiovanni, no tanto por el tema de la pizza, sino porque él es quien lo eligió junto a Oscar Vitz, que también debería hacerlo. O en su caso también, si él es quien aporta al movimiento de Chacarita, intentar rodearse de alguien que sepa de fútbol para tomar las decisiones, porque evidentemente esta sede no está conformada por gente que sepa de fútbol. Lo mismo Néstor Di Pierro que él mismo lo dijo. Por lo tanto, esos ciclos están terminados en Chacarita de Manuel Fernández, dijimos de la subcomisión de fútbol y dijimos de Néstor Di Pierro. Tampoco vale la pena seguir pensando en un segundo mandato o algo por el estilo. Ahora, el gran tema a desandar acá es si estos no están, ¿qué? Y si Manuel Fernández no está, ¿qué? Bueno, ahí viene el gran problema. Chacarita hoy pierde 4-0 sin atenuantes contra el segundo del campeonato. Eso lo sabemos, lo sabemos todos. No hay que explicar muchísimo más, sino rendirse ante la cuestión de que tenemos un equipo que va a pelear el descenso y de que el próximo domingo va a tener que jugarse la primera final y no lo puede hacer con este entrenador ni con la gente que está cerca del fútbol ahora. Y vamos a desarrollar también, hay una parte de estos irresponsables que salieron a jugar hoy, burros que salieron a jugar hoy con la camiseta de Chacarita, gente que no estaba preparada para vestir la camiseta de Chacarita, en la cual obviamente se advirtió antes muchas de estas cuestiones y en otras nos hacemos cargo. Matías Pizano evidentemente físicamente no estaba para volver a Chacarita y todos nos pusimos contentos. Me hago cargo del fiasco de Salinas, de haberlo pedido. Me hago cargo de haber pensado que este equipo iba a pelear más allá del entrenador. Me hago cargo de pensar de que Figueroa podía ser positivo para este plantel y lo único que hace es putear al árbitro después. No aporta absolutamente nada y es vergonzoso lo quiso volviendo a los 40 años. Me hago cargo de eso. También se tiene que hacer cargo de la sede que no toma las decisiones en base a lo que yo digo acá. Y también se tienen que hacer cargo de ellos porque son un desastre. Los jugadores de Chacarita son un desastre. Los jugadores de Chacarita hoy se cagaron en la camiseta y en el escudo que tienen. Los jugadores de Chacarita hoy dieron lástima desde el primer minuto. Los jugadores de Chacarita hoy salieron con la mano pisada. Los jugadores de Chacarita hoy nunca entendieron el partido que tenían que hacer contra uno de los mejores equipos del torneo. Los jugadores de Chacarita son responsables principales junto con la comisión directiva y con el entrenador del presidente de Chacarita Juniors. Junto con las comisiones directivas también de atrás y de atrás y de atrás y de atrás y de atrás. Es muy difícil seguir sosteniendo una postura en contra de las sociedades anónimas deportivas, aunque lo voy a hacer y voy a seguir con esto. Es muy difícil sostener una postura del club post barrio nuevo, aunque lo voy a hacer y lo voy a sostener. Una postura anti barrio nuevo de un tipo que venga, ponga plata y solucione las cosas, porque Chacarita tenía equipos, no tenía club y eso hoy se repite. Chacarita tiene equipo, no tiene club, pero tiene un equipo que le va mal. Por lo tanto, en los dos aspectos funciona mal Chacarita. Esto es una consecuencia de 20 o 30 años de pésimo funcionamiento, de nula preparación, de seguir rosqueando con que San Martín es lo que nos va a levantar, con que la gente que está cerca del club, con que enamorados de técnicos, enamorados de jugadores, repito, aún me aculpa. Yo le di la confianza, por más de que se la había retirado a Villeri contra Temple, le di la confianza de arrancar un nuevo torneo, le di la confianza a Pizano, le di la confianza desde mi lado de hincha, desde mi lado de hacer videos por acá. Tampoco digamos que yo corto el bacalao. Pero tenemos que dejarlo ya, tenemos que dejarlo para pasar un paso que es la profesionalización. Hoy Chacarita es el fin, hoy es el acabose, 4 a 0 con San Martín de San Juan, probable descenso, final contra Guillermo Brown de Portomadri. Salva los resultados ajenos por ahora, son solo 3 puntos los que te separan del fin de la tabla y un técnico que tiene que renunciar porque no estaba a la altura del cargo. Puede ser un gran técnico de jugadas, de entrenamientos y demás, lo habíamos dicho, lo habíamos dicho, habíamos dicho eso, pero que no estaba a la altura de Chacarita, creo que hasta tenía puesto el mismo suéter el día que lo dije. No estaba a la altura y demostró en algunos momentos Chacarita jugar mejor porque obviamente al técnico anterior ya le estaban soltando la mano y se la soltaron. Bueno, sabíamos la receta, por eso lo avisamos por acá y lo avisaron otros comunicadores de Chacarita, sabíamos la receta y sabíamos lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, previo al arrepentimiento que dijimos, Villeri no tiene que irse o Villeri está bien la continuidad, previo a ese arrepentimiento en marzo de este año, post derrota 4-0 con defensores de verano como hoy, dijimos hay que cortar el ciclo ahora porque el ciclo dice que en la segunda temporada de Villeri las cosas salen mal. Por eso hay que terminarlo ahora, ¿para qué? Para no perder un técnico para el futuro, lo perdiste. Para no perder un referente para el futuro, lo perdiste. Para no pelear el descenso, lo estás peleando. Para no llegar a la situación de que los referentes se le pongan de culo definitivamente, ya está pasando. Para no que no se te lesionen los jugadores, como pasó en aquel año, está sucediendo de vuelta. Entonces, eran 5 cosas de las cuales se preveía que iban a suceder en el post Villeri porque lo habíamos visto. No es una locura, no es de mala gente, no es de querer. Es simplemente avisar que se iba repitiendo el patrón y que no podía manejar referentes. Menos lo va a poder manejar un chico que fracasó en todo lado donde dirigió. Con todo respeto, Manuel, esto te puede parecer un fracaso. Lo pueden ver mil personas, no hay ningún problema, es un fracaso. No cierran los números, la cuenta, esto no me deja plata, no, no, no. Esto puede ser un fracaso. Pero acá hay algo superior que es Chacarita, superior, superior, absolutamente superior. Y Manuel Fernández, vos no estás a la altura. Menos de esta situación. Entonces, era sabido que Chacarita iba a pelear el descenso, era sabido que iba a hacer papelones a los lugares donde vaya a jugar con un equipo serio porque Manuel Fernández no lo iba a entender mientras sigo escuchando los gritos de Taser Portplay y San Juanino, de toda esta basura que tenemos que vivir por estar en esta categoría que hoy es un privilegio estar en la Primera Nacional con todo lo que estamos haciendo para descender a la B metropolitana. Digo, era sabido y sin embargo sucedió. Por lo tanto, falla la programación, falla la planificación, falla la directiva, falla el cuerpo técnico, fallan los referentes. Bueno, el análisis está bárbaro. Ahora, ¿salen 11 tipos a la cancha y dan vergüenza como hoy? No se puede seguir siendo condescendiente. No se puede seguir siendo condescendiente. Y en segundo término, para no agarrármela solo con los jugadores, que son lo más importante también, porque van y defienden tu camiseta, porque se llevan guita del club, porque se llevan una barbaridad, porque vienen en la escondida y que no, yo vengo por la camiseta. Y no es así. Y nunca tienen la autocrítica de decir, che, me parece que no, no estoy a la altura. Figueroa, jugador retirado, no estaba a la altura, que nosotros nos ilusionemos como unos pelotudos, culpa nuestra. Pizano, evidentemente, tu relación con Chacarita no va más. No va más. Jugadores lesionados. Decisiones pésimas. Digo, hay un punto en el que sí nos toca a nosotros, más allá de decir, de deslindarnos nuestra responsabilidad como hincha, como socio. Nosotros somos una generación que no es activa políticamente, porque no tienen posibilidad de participar en el club, porque en el club siguen participando los mismos. ¿Por qué? Porque hay que tener filo, básicamente, para poder manejar Chacarita, o para entrar en Chacarita hay que tener filo para tomar decisiones. Filo es dinero, les digo. Y nosotros, varios, somos pibes que estamos en la etapa de formación, por eso yo insto a la generación mayor de Chacarita, y que obviamente tengan en cuenta lo que hace la generación de los 20. Yo sigo perteneciendo a la generación de los 20, pero pronto a los 30. Digo, generación de los 40, 40 y pico. Insto a que se metan ya. Aunque no tengan aval económico para poder solventarlo, entren a tomar decisiones. Entren a tomar decisiones porque esto no va más. Esto no va más. No va más, Chacarita. Da vergüenza, da asco en el lugar en el que está. Por eso el video trata de intentar generar conciencia. Le digo a los pibes de 20, lo mismo que le digo a todos los chicos con los que trabajo y son hinchas de Chacarita. Los podría citar, pero no los quiero meter en el quilombo. Tómense un tiempo para profesionalizarse, para estudiar, para crecer, tanto personalmente, espiritualmente, como económicamente. Y sepan que en algún momento les va a tocar la responsabilidad porque algo peor que esto no hay. Chacarita se maneja como un almacén y estas son las consecuencias. Nada más. Y acá estamos armando causa por algo. No, muchachos. Lo único que avala el desastre dirigencial son los resultados. Y el no haber leído que lo de Chacarita el año pasado fue un fracaso. Lo de Chacarita el año pasado fue un fracaso. No haber leído que eso fue un golpe es un error. Es un error muy grande. Muy, pero muy grande. Muy grande. Hay un error de diagnóstico. Cuando a vos te pasa algo malo y vos te sentís mal, ¿cómo haces para decir, no, pero estuvo bien? No, primero estuvo mal. Después hago el análisis valorando las cosas. Pero acá hay algo que no funcionó. No funcionó. Porque si Chacarita hubiera hecho una campaña para sostenerse, porque existieran los promedios, o algo por el estilo, en esta categoría no existen los promedios. Es ascendés, te quedás o descendés. No hay mucha más historia. Por lo tanto, el no leer el año pasado como un fracaso es lo que nos trae a la consecuencia de hoy en día. Y decidí tomar este tono no tan beligerante, porque primero también el domingo tenemos que ir a la cancha, el domingo tenemos que estar. El domingo tenemos que expresarnos, el domingo si es con insultos a los jugadores, o a la comisión directiva, o al cuerpo técnico, o al que sea, o con aliento. El que decida lo que decida estará bien. Y lo que menos hay que hacer es perseguirnos entre hinchas de Chacarita, en ese sentido. A ver, el que crea que apoyando hace bien, que apoye. Y el que crea que insultando hace bien, que insulte. Pero de esto se trata. Porque, repito, la responsabilidad en algún momento va a tener que ser de alguien. La generación de dirigentes de Chacarita se está yendo, está terminando, está en un proceso de fin. Y nadie agarra la batuta. Ahora, tenemos o que quedarnos con esto, y aguantar y resistir ser papeloneados por todo el país. O, en algún momento decir, se come mierda, se come mierda, se come mierda, se come mierda, y hacerse cargo. Porque otra no va a haber. Movilizaciones, todo lo que quieran, está perfecto. Todo lo que se le ocurra, que quiera hacer, que Chacarita salga de esta situación. Todo lo que tenga que ver con eso, está perfecto. Pero de acá a 10 años, necesitamos encontrar dirigentes. Y si la generación de los 40 y pico no se hace cargo, va a ser muy difícil. Ahora, ¿la generación de los 40 y pico fracasó con Pueblo Funebrero? Una parte, sí. Pero después, Todos por Chaca decide destruir a Pueblo Funebrero en todos lados. Pueblo Funebrero tampoco está hoy. O sea, no hay oposición. Digo, y aclaro para el que quiera saber, yo no tengo ningún compromiso político con ninguna de las agrupaciones. Entonces, mi compromiso es con Chacarita. Cuento las veces que voté. Voté en el 16 y voté en el 20. En el 16 a Pueblo Funebrero, en el 20 a Todos por Chaca. O sea, no tengo compromiso político con ninguna agrupación. Y básicamente es eso. Yo creo que Chacarita podía encontrar un camino de cierta solvencia, el cual no alcanza. Porque si vos tenés solvencia económica, pero no tomás buenas decisiones, pasan estas cosas. Por lo tanto, lo grave es que no hay futuro. Eso es lo grave y por eso está titulada así esta reacción. Es que no hay futuro. El futuro, como cuando una persona está al día, cuando una persona no tiene ingresos, porque acá no tiene que ver con el ingreso económico, sino que tiene que ver, o eso lo explicarán los dirigentes. Los dirigentes dicen que están al día y demás, si ellos dicen que están al día, confiamos en que están al día y que no le están dejando deudas a Chacarita. Confiamos, esperamos. Los jugadores no manifiestan tener deudas. Los empleados por ahora no sabemos de ninguno que tenga deuda. Bueno, entonces esto es como, hoy estás al día, hoy perdiste 4 a 0 con San Juan, y hoy hay que ir al día. Y al día es que hay que salvarse del descenso. Y al día es que el domingo hay que ganar. Pero que genere conciencia, por lo menos este video, de que hay una generación de hinchas de Chacarita que ya no puede pasarle desapercibido esto que está sucediendo. Las pésimas decisiones futbolísticas, las pésimas decisiones dirigenciales, traen esta consecuencia. Cuando se va a Villeri, bien salido, en ese momento, o sea, pero tarde, por cómo estaba dada la circunstancia, la decisión fue traer a Manuel Fernández. Y yo, el inconsciente me juega, digo, ¿pero habrán traído a Manuel Fernández para hacerle creer al socio que lo de Villeri estaba bien? Yo no lo entiendo. ¿Cuál es el criterio? ¿Era Frontini? ¿Era Vivaldo? Vivaldo que ayer ganó con Pronda de Arogué. Digo, si vos te pones a pensar que alguien tiene que tener espalda y Vivaldo tenía espalda, quizá era, por lo menos, ¿viste? Tenía la espalda de que iba a aguantar un partido, dos partidos, tres partidos, pero que era Chacarita el que estaba ahí. Lo que sí, quemar otro ídolo creo que no nos iba a hacer bien y hay que ver si la carrera de Vivaldo lo avala como para agarrar en este momento a Chacarita. La verdad que agarrar a Chacarita en este momento avala a cualquiera, hasta el mismo Manuel Fernández que sube sus acciones dirigiendo un club del cual no estaría nunca preparado. Por lo tanto, Chacarita perdió, perdió en buena ley con San Martín de San Juan, un equipo normalito, pero que nos pasó por encima. Casa, uno de los que podía venir a Chacarita y me consta que Pablo Roca, otro periodista de Chacarita, lo mencionó para que le peguen un llamado y no llegó. Otro jugador quedábamos por acabado y nos pegó un baile bárbaro. Ir a los análisis individuales, que Arzamendia por Losas, que Losas por Arzamendia, que González, que es un chico que realmente le tiene que agradecer a la vida a jugar en Chacarita, que Laureli lo mismo, que la salida de Lazarte, que el ingreso de Daniele, que los lesionados, ya queda chico, que Watson, que Figueroa, Figueroa y Pizano, sí, Pizano, Figueroa y Salinas merecen que se les caiga con la responsabilidad porque ellos llegaron a una conferencia de prensa, prometieron pelear el ascenso, lloraron, cautivaron a la gente y estaban los tres de vuelta. Entonces, evidentemente, merecen la reprobación fuerte, muy, pero muy fuerte, muy, pero muy, muy fuerte, por más de que se los haya ido a buscar y obviamente con todos los problemas que generó que esté Figueroa para el cuerpo técnico anterior y todos los problemas que generó el cuerpo técnico Figueroa, el cuerpo técnico anterior para con Figueroa, eso generó muchísimo, evidentemente, malestar, que era un tipo que los compañeros lo querían, pero después el rendimiento se fue a la mierda cuando veíamos que Chacarita jugó buenos partidos a principio de año, pero la verdad, la suerte, en muchos casos, le jugó una buena pasada y hoy te topaste con la realidad, te topaste con la realidad de que San Martín de Tucumán te debería haber hecho cuatro goles, te topaste con la realidad de que entregaste tres puntos sagrados o dos con defensores de Begrano, te topaste con la realidad de que no le pudiste hacer un gol a Arsenal, de que Arsenal hoy se levanta por haber empatado con vos y empató con San Martín de Tucumán de local, cosa que vos no podés, no podés hacer, obviamente, jugando igual, igual con un equipo que estaba peleando la parte de arriba del campeonato, por lo tanto, nada, te asegura que contra Guillermo Obrón de Puerto Madryn vos puedas hacer una actuación digna, espero que haya terminado perdiendo talleres de remedio escalada, pero la crítica va para nosotros, va para la sede, repito, Manuel Fernández tiene que dejar de ser el técnico de Chacarita, ya, la subcomisión de fútbol tiene que dejar de estar en Chacarita, tiene que dejar de tomar decisiones, en este caso, el tipo que tiene que asumir la responsabilidad por el cargo que tomó tiene que ser Néstor Di Pierro, y si Néstor Di Pierro no está preparado para elegir el cuerpo técnico, lo tiene que salir a comunicar y por ende tiene que salir a dar un paso al costado, no lo digo yo de mal tipo, repito, la política indica eso, por lo menos como la leo yo, puedo estar equivocado, pero si el presidente no puede elegir al director técnico porque no está capacitado, tiene que dar un paso al costado y quien se tiene que ocupar de eso tiene que ser la persona que se va a ocupar del fútbol, que es el que tiene que tomar las decisiones para que Chacarita no descienda la B metropolitana, lo cual generaría primero un costo terrible, después una deshonra total, estaríamos jugando en la primera C muchachos porque estamos jugando en la primera B metropolitana mezclada con una, con un Federal A, ahora no es la primera B nacional de antaño, por lo tanto es lo que tiene que suceder, es lo que tiene que ver con la política, yo recuerdo otras comisiones directivas en las cuales se han tomado esas decisiones, ninguna ha terminado, ha terminado el cargo, por algo será muchachos, tampoco tiene que ver con que la gente solamente se porta mal o por la barra o por los socios o por, quizás tiene que ver que no les da, por eso no terminan el mandato, no les da, no les da, es como que yo dijera a mí me da para tener 200.000 visualizaciones, quizás no me da, yo estoy intentando, tengo menos responsabilidad, pero no me da muchachos, y en algún momento quizás cuando esto no me sea, no sé, llamativo, porque no funciona, tenga que dar un paso de costado y me tenga que ir, por lo tanto, tiene que ver con una actividad, pero de mí no depende el humor de 100.000 personas, no sé cuántos seremos, o más, de mí no depende la estructura de un club, y de un pibe de 30 años, 29 como tengo yo, tampoco puede depender, porque para dirigente, yo estoy en formación, digo, no porque me esté formando para ser dirigente, sino que todos los pibes de mi edad están en formación para ser dirigente, por lo tanto, si no te da, el gran problema es que no hay futuro, y si no hay futuro, estamos al borde del abismo, como si se tratara de una cuenta matemática, Chacarita no está a tres puntos del descenso, Chacarita ya está en descenso, ¿se entiende? porque ninguno de los clubes que están en descenso tiene el problema hoy de representatividad que tiene Chacarita, Chacarita descendió, ¿se entiende? Que descendimos, porque falta representatividad, porque falta una voz de mando, porque falta alguien que tome decisiones cuando las cosas están mal, porque falta eso, porque hubo un acierto que de no leerse lo que estaba pasando se iba a cometer en un error, que fue el de Aníbal Vigieri, pero antes hubo otro error previo que fue la contratación de Arias y viene un Arias renovado que es Manuel Fernández, por lo tanto es muy complicado hacer un análisis serio de una gestión futbolística cuando tus entrenadores fueron Centrone, Venturelli Batalla, Manuel Fernández y obviamente la pegaste con Vigieri, pero porque estaba ahí, porque estaba ahí, pero después te vino el karma de la segunda temporada de Vigieri, lo que le pasó en todos los clubes, menos en Albois que no llegó a dirigir la segunda temporada, porque no saben armar planteles, porque los referentes se lo comen y porque no están para un equipo grande, nada más que eso, eso es decir Vigieri es un hijo de puta, Matías Vigieri es un hijo de puta, Néstor de Pierrot es un hijo de puta, Oscar Vigieri es un hijo de puta, no, 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 es simplemente analizar la realidad, repito, desde mi punto de vista sin ningún compromiso político, ideológico y monetario sobre Chacarita, mi punto de vista es el punto de vista de un hincha, tengo la posibilidad de ser periodista, tengo la posibilidad de ser comunicador, creo que puedo hablar bien para expresar estas cosas, algunos pensarán que hablo mal, entonces me expreso de esta manera y de esta manera es la que hago el análisis, repito, puede estar equivocado el análisis, pero no voy a dejar de hacerlo porque está en riesgo el futuro de Chacarita que no tiene, por lo tanto, si no se toman decisiones hoy con respecto a los últimos ocho partidos que creo que quedan o nueve, ya perdí la cabeza obviamente, pensarán que repito, o sea, dejé de ver el partido conscientemente desde el primer gol pero lo vi todo, en el cual estuve pensando muchas cosas con respecto a esto y obviamente las redes sociales como todos los hinchas de Chacarita que estamos pasando un momento bravo, pero no resiste más análisis si me pongo a analizar el primer gol de San Martín, el rebote, cómo entran después en el segundo, en el tercero y cuarto, está de más, ya no hay más que eso, por eso también contra Arsenal por más de que parecía una barbaridad lo que decían, lo que decía de que se tiene que ir el técnico era porque veía que era un equipo sin temple y que el técnico no demostraba tener la espalda para darle ese respaldo de que Chacarita contra Arsenal tenía la obligación de ganar, no de rendir mejor, era un partido para ganar porque no había crédito para el futuro, por lo tanto, la posibilidad de hacer esto es para invitarlos a pensar a ustedes a ver dónde podemos darle una mano a nuestro club, porque no queda otra y cualquier método de expresión va a estar perfecto, va a estar perfecto, pero hay que pensar de acá eran 5, 10 años, no podemos seguir viviendo a la deriva, el único que nos puso en primera plan en el último tiempo fue Barrio Nuevo, ponele, destruyó al club, lo destruyó y seguimos agarrados esos 5 años en primera, luego la construcción del estadio, la subida y la caída que tampoco se leyó como un fracaso, el descenso de primera que tampoco se leyó como un fracaso, porque había mil atenuantes para no leerlo como un fracaso, las derrotas son derrotas, los triunfos son triunfos, los empates son empates muchachos, entonces, es así, si se lee como dimos todo, no importa el dimos todo, no tiene sentido el dimos todo, las derrotas son derrotas, los empates son empates y los triunfos son triunfos, ya está, eso es a lo que voy, porque siempre la tendencia que tienen las comisiones directivas de Chagrita es decir, pero nosotros hicimos esto, 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 y lo otro no lo contás, lo otro no lo contás, entonces, como no va a haber posibilidades electorales antes del año que viene, como no parece que vamos a descender o no descender por lo que hagan los demás, nos toca el domingo estar, expresarse a los que se quieran expresar, alentar a los que quieran alentar, alentar y expresarse las dos cosas, y fin, y no mucho más, porque no va a depender de nosotros, porque nosotros, repito, ya descendimos, ya descendimos, hace rato, hace rato que descendimos, ahora dependerá de los demás, y de que la comisión directiva entienda que el nuevo ordenamiento tiene que hacer que tomen decisiones otras personas, y que ahora hay que acomodar porque el cuerpo técnico este no está preparado para pelear el descenso contra Carita, que era lo que estábamos diciendo desde el comienzo, nada más, estaba mal elegido, estaba mal elegido, repito, este es mi punto de vista, mi opinión, no creo ofender a nadie con este punto de vista, si se ofenden, mala suerte, no es mi idea, pero, no tengo ningún compromiso ni político, ni con las barras, ni con los, ni con ningún socio más que el que sea socio de Chacarita, que lo voy a defender por encima de cualquier otra persona, ni con una agrupación política, ni absolutamente nada, no tengo ningún compromiso con Chacarita, el compromiso que tengo es con ser hincha de Chacarita, con mi familia que es hincha de Chacarita, con la familia de mi novia que es hincha de Chacarita, con lo que es nuestra vida que es Chacarita, básicamente, es el único compromiso que tengo, por lo tanto, lo que opino acá, lo opino de corazón, podría estar gritando, ya me saqué la bronca durante el partido porque veía que era irreversible, por lo tanto, insto a que generación de 20 y pico empiece a entender que se tiene que empezar a profesionalizar porque le va a tocar, a los de 30 y pico muchísimo más, ya tienen que estar con la profesionalización terminada, y a los de 40 y pico que tienen que armar una agrupación para intentar presentarse al club, e intentar solucionarlo, ya no va más el tema de expresarse solo por redes sociales, ni de tampoco, que me parece que si se hace lo apoyaré, solo movilizaciones, digo, hay un momento en el cual, bueno, se tienen que juntar tipos de 40 y pico, ver de qué manera pueden financiarse, y agarrar el club de la manera y manejarlo como lo tienen que manejar, porque ya es tarde, ¿viste? ya es tarde, no puede ser siempre con un tutor o con un presidente o con una persona que ayude tras la sombra, bueno muchachos, yo prefiero en ese caso decir, van los de 40 y pico, van, no voy a dar nombres ahora, pero van los que están para formarse como cuadros políticos de charleta en el futuro, vamos con esos, dejemos de lado todo lo que viene detrás, dejémoslo y vamos con ellos, fórmense, háganlo, presenten un proyecto serio, ¿cómo va a ser el fútbol? es lo importante el fútbol, porque va a sostener al resto de las actividades, ¿qué se va a tener? ¿cómo puede ser un hallazgo que aparezca un tipo que diga que es importante tener los corpiños que te miden lo que corres cuando eso es una tecnología que se usa hace más de 15 años? Evidentemente, hay un capítulo que no estamos entendiendo, ¿dónde están los videoanalistas? ¿dónde está el trabajo de scouting? ¿dónde está el, ¿dónde está la percepción? ¿dónde está ese presidente pillo que entienda lo de fútbol y diga hay que traerlo a este? ¿dónde está el conocimiento? ¿dónde está la formación? No está. Y los de 40 no están. Entonces, o se empiezan a formar de ahora los de 20, los de 30, y listo, y dicen, bueno, uno se va a formar como dirigente, el otro va para el área de mar, que tiene esto, o se termina, porque no hay futuro. Y los de 40 que agarren el fierro caliente y que tomen decisiones no en base a un pinito de más en una reunión de lugares, no sé, pudientes. Con ver fútbol alcanza, con analizar la historia de cada entrenador alcanza, con entender que sos jefe de los jugadores alcanza, no sos amigo, sos jefe, no son tus amigos, no es que los tenés que cuidar de una manera especial, de eso se ocupará el técnico, o sea, sos jefe, sos jefe, y lo más importante es Chacarita, lejos. Por lo tanto, ese es mi análisis, yo prefiero hoy bajar un cambio, tiene que renunciar Manuel Fernández, la subcomisión de fútbol, el presidente si no va a tomar ninguna decisión también tiene que dar un paso al costado, pero ahí estaremos el domingo para apoyar a Chacarita contra Guillermo Brón de Puerto Madryn y espero realmente que se entienda al punto hacia donde voy. está, a los de 20 hay que darle una mano, a los de 30 hay que darle una mano, a los de 40 hay que darle una mano, porque necesitamos gente que se prepare y muchos de mis amigos con los cuales arrancamos el viejo revolución funebrera y demás, darán cuenta que es lo que les digo siempre y que obviamente les habrá dolido que yo voté en contra de lo que ellos estaban haciendo, les habrá dolido por supuesto pero no era en contra de ellos, era en contra de un modelo de conducción que estaba fracasando y este mismo también fracasó por lo tanto la generación que tiene que salvar a Chacarita es la que viene detrás la nacía en los 90 la nacía en los 80 y la nacía en los 2000 abrazo grande y siempre pero siempre pero siempre aguante Chacar